¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el capítulo 2 del Sabor de la Revolución. Ya nos tocó visitar los lances del payo y el día de hoy nos encontramos aquí en el Tacostado. Así que yo soy Arely Maras y si quieres saber más, acompáñame en este recorrido. Primero empezamos en los remolques, en lo que es aquí afuera del asesoramiento. Tenemos unos remolques, ahí empezó en Tacostado y después nos invitan aquí adentro, en el 2004-2006 más o menos y ya entramos directo aquí al estadio. El platillo que más pide la gente son los tacos, que vienen siendo los de carne asada. También piden muchísimo lo que es el tortillón y los nachos. La orden lleva cinco taquitos, lleva lo que es la tortilla de maíz o de harina, según el cliente escoge. Lleva la carnita asada y cebollita asada encima. Los nachos taos son una base de totopo, lleva una base de frijolitos charros, lleva lo de carne o el guiso que tú elijas, lleva queso amarillo o crema encima. La especialidad viene siendo lo que es la carne asada, de ahí ya conlleva el chicharrón, al alambre, la barbacoa, carne con chile, el asado rojo, pero lo que más más es la carne asada. Sí, de bebidas, bueno, cualquier orden que compres aquí en Tacostado Béisbol, te incluye agua fresca. La agua fresca son tres sabores, que es pepino con limón, jamaica o tamarín. Y como aquí es un taco callejero con estilo, les tiene sorpresa a ustedes al primero que comente en qué año llegó el Tacostado del Revolución. La sorpresa es una orden y bebida de su preferencia. Esto fue todo de mi parte y sigan pendiente del sabor del Revolución.